Hola, 1, 2, 3, hola, sí, sí, 1, 2, 3, hola, hola, hola. Bien, buenas noches, mi nombre es Juan Jorge Laura, soy director y fundador del Grupo Sumillasta. Gracias. Y, bueno, decirles que el Grupo está trabajando ya más de 30 años, hemos empezado en un tiempo de dictaduras, en un tiempo de necesidades sociales de parte de la gente y el Grupo ha estado acompañando las huelgas de hambre, las marchas universitarias, en fin, y luego nos tocó mostrar nuestra música, nuestro trabajo en el exterior. Desde el año 84 hemos empezado a viajar por Europa, hemos estado en Asia también, hemos estado en Australia, en muchos lugares en Norteamérica. y para satisfacción de nosotros hemos logrado un amplio respeto de aquel público y admiración hacia nuestra música. Sin embargo, también hemos participado en festivales y conciertos para recaudar fondos para apoyar la democracia, por ejemplo en Chile, en Nicaragua, donde todavía las dictaduras estaban en pie. ¡Gracias! 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 En Bolivia hemos hecho algunos trabajos, hemos creado talleres de nuestros instrumentos típicos, instrumentos de cuerda, instrumentos de viento, hemos trabajado con muchos jóvenes enseñando nuestra música y muchos de esos jóvenes que han aprendido con nosotros han sido también integrantes del grupo. Ahora estamos presentando un trabajo con una nueva generación también de jóvenes que han sido también admiradores del grupo y estamos en un trabajo cultural. Ya hemos hecho un trabajo por afuera, también queremos hacer un trabajo aquí en Bolivia, especialmente orientado a los jóvenes que gustan de nuestra cultura, de nuestra música. En espacios donde generalmente no hay una buena o una gran música, allí queremos llenar esos vacíos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!